En Veracruz, dos jóvenes fueron víctimas de presunto abuso policiaco. Todo quedó grabado, pues sí, en casa, en un celular, cheque. ¡Lo estoy grabando, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo! Güey, yo no pensé que pasara esto. ¿Tú viste también, güey? Con disparos, policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz buscaron parar la circulación a unos jóvenes en el Boulevard Europa del fraccionamiento Montemagno en Jalapa. Los hechos ocurrieron el martes 28 de enero. Sin embargo, el video acaba de ser dado a conocer a través de redes sociales. Desde el anonimato, relataron que los policías habían detenido un taxi. Al darse cuenta, buscaron tomar otra vía y fueron seguidos. Más adelante, le cerraron el paso con disparos. ¡Cálmate! ¡Cálmate, cálmate, güey! ¡Pues cálmate, cálmate, cabrón! ¡Cálmate, güey! ¡Cálmate! ¡Qué pedo! ¡Cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Ya, ya, ya, güey! ¡Ya, ya! ¡Cálmate! ¡Yo me bajo, yo me bajo, yo me bajo! ¡Ya, yo me bajo! ¡C***! ¡Qué ver, c***! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Yo me bajo, yo me bajo, yo me bajo! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Yo me bajo, yo me bajo, yo me bajo! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Yo me bajo, yo me bajo, yo me bajo! ¡Me van a agarrar! ¡Eh, eh! Los policías, golpeando la puerta del piloto, buscaban obligarlo a bajarse del vehículo. ¡Ya, cálmate, cabrón! ¡Pues cálmate, pues solo un ch***, güey! ¡Eh, cálmate, güey! ¡Ya, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Ya, ya, ya, ya! Su acompañante estaba grabando, se encontraba muy asustada y alterada. A ver, vamos a hablar. Le están pegando todos a mi camioneta, ya cálmense. ¡Bájate de vidrio, nada más! ¡Mira! Güey, no m***as, aguanta, mami, te me da miedo, yo no hago ni b***o, güey. Después rocían algo y logran obligarlos a bajar. Una policía se dirigió con la joven y le pidió bajar de la unidad para una revisión. La policía le pide que saque su bolso y revisa lo que hay dentro. Los jóvenes fueron llevados detenidos al cuartel San Carlos. Denunciaron que fueron víctimas de maltrato. A uno de ellos le quebraron una costilla. Después fueron liberados tras pagar una multa de 300 pesos y el arrastre de su vehículo por la grúa. Para Imagen, Roxana Aguirre. Oye, de la misma manera también vimos a unos policías que trataron terrible al portero de los Pumas, ¿no, mi querido J. Severas?